En este video les compartiré mi Deadpool, o mi Pozo de la Muerte, de la película Avengers Infinity War que se estrena el viernes en casi todo el mundo. Como creo que casi todos sabemos, se anticipan muchas muertes en esta película. Entonces aquí van mis predicciones. El primer personaje que creo que morirá es Loki. Por su fracaso en la película de Avengers, Thanos está enojado con él. Y como vemos por los avances, y también por el final de Thor Ragnarok, sabemos que Thanos obtendrá la gema del espacio de las propias manos de Loki. Yo creo que en cuanto Loki se la dé, Thanos lo matará. También voy a dar probabilidades de las muertes, entonces yo creo que esta muerte tiene un 95% de probabilidad que suceda. Otro personaje que también creo que es muy probable que muera es Vision. Vaya, en los avances vemos que le sacan la gema de la mente de su cabeza. Vision, como recuerden, fue creado en la era de Ultron gracias a esta gema. Es lo que sustenta su vida. Sin ella, Vision es nada. Por esto le doy un 99% de probabilidad de que muere Vision. El siguiente personaje que creo que va a morir es Thor. La razón principal que me hace pensar esto es que en una entrevista que le hicieron a los directores de la película, los hermanos Russo, estos dijeron que después de Thanos, el personaje que más tiempo aparecía en pantalla era Thor. Esto es un contraste a lo que ha ocurrido en las otras dos películas de los Avengers. Pues sí, aunque Thor era uno de los personajes principales de esas películas, tanto Capitán América como Iron Man tenían un peso mayor. Y si ahora Thor va a tener tanto protagonismo, creo que en parte se debe a que aquí lo veremos morir. Lo que es cierto es que de cualquier forma veremos a Thor en Avengers 4, pero esta aparición puede ser simplemente un flashback, y no significa que en la siguiente película lo veamos con vida. Pero no estoy tan seguro de esta muerte como lo estoy de las anteriores. Entonces le daré a Thor un 70% probabilidad de morir. Otro personaje que creo que puede morir es Drax. Como sabemos, Thanos mató a su familia, y él luchará la muerte contra Thanos. Lamentablemente morirá. Y otro motivo por el cual creo esto es que Dave Bautista dijo en una entrevista que está considerando volver a las luchas. Entonces creo que es probable que veamos su muerte, o si no ahora, en Avengers 4. Dudo mucho que aparezca en Guardianes de la Galaxia 3. Por esto le doy un 80% probabilidad de que Drax muera en Avengers Infinity War, pero si no muere ahora le doy un 98% de que muere en Avengers 4. Otro personaje que también creo que puede que muera es War Machine. Y la única razón por la cual creo esto es que vaya, si van a matar a tantos personajes, creo que también tienen que matar a personajes secundarios. Y creo que es posible que él sea uno de los que muera. Y le doy a War Machine un 70% probabilidad de que muere. Un personaje que muchos han pensado que va a morir es Capitán América, o Nómada como será su alias en la película. En los trailers vemos que confronta a Thanos mano a mano, y también tengo mis dudas de que Cap la libre. Por esto le doy a Capitán América un 90% probabilidad de que muere. Y el último personaje que voy a predecir que muera en la película es Nebula. Al igual que Drax, creo que intentará matar a Thanos a toda costa, pero no podrá hacerlo. Y dudo mucho que siga en la línea de los cómics, donde ella le quita el guantelete a Thanos. Y a ella le doy un 75% probabilidad de que muera. Y a continuación les voy a decir los personajes que no creo que vayan a morir. Creo que no hay forma de que vaya a morir Black Panther, Spider-Man, Doctor Strange, ni Bucky. Y aunque hay muchos que creen que va a morir Tony Stark, no creo que muera en esta película. Quizá en la siguiente, pero en esta no. Y lo mismo voy a decir de Hulk. Sobrevivirá a esta película, pero no estoy tan seguro de la siguiente. Y esas fueron mis predicciones de quién morirá en Avengers Infinity War. Y los invito a decirme qué opinan de mis predicciones y qué predicciones tienen ustedes. Si no les contesto en dos días, no se ofendan. Para evitar spoilers, no leeré comentarios en dos días. Aún así, dejen sus dudas y comentarios abajo, y luego los leeré. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Los enlaces están en la descripción. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel. Y si les gustó este video, denle like y compártanlo con sus amigos, fans de Marvel. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo, entonces chao.